Desde que te vi, tuvimos una conexión, no mantengo la emoción Tuve suerte que estuviste ahí, tomé la mejor decisión Fue entregarte a ti mi amor Desde que te vi, tuvimos una conexión, no mantengo la emoción Tuve suerte que estuviste ahí, tomé la mejor decisión Fue entregarte a ti mi amor Eso fue lo más correcto, contigo todo es perfecto Contigo nada sale mal, cambiaste mi ideal Ya no sufro malestar, no existe inseguridad Somos los tal para cuales, somos tan iguales No queremos como somos, eso es lo que vale Corregí lo malo por ti, ojalá y no falle Lo estoy dando todo baby, eso Dios lo sabe Eres la mejor Michael, la más linda Me cambiaste la vida, que eres tan cariñosita Eres la mejor Michael, tan bonita Me gané el sorteo, me gané la lotería Eres la mejor Michael, la más linda Me cambiaste la vida, que eres tan cariñosita Eres la mejor Michael, tan bonita Me gané el sorteo, me gané la lotería Desde que te vi, tuvimos una conexión, no mantengo la emoción Tuve suerte que estuviste ahí Tomé la mejor decisión, fue entregarte a ti mi amor Desde que te vi, tuvimos una conexión, no mantengo la emoción Tuve suerte que estuviste ahí Tomé la mejor decisión, fue entregarte a ti mi amor Enamoraste del hombre con mayor defecto Te felicito por asumir todo este reto Desde el corazón lo doy todo por hacerlo correcto Y que te sientas orgulloso de mi siempre por supuesto Tú la primera dama, mi universo el primer puesto El anillo para cuando se supera ya lo tengo Dios me concedió, estoy en nuestro momento Te amo y sintimos los gritos a los cuatro vientos Dios me concedió, estoy en nuestro momento Te amo y sintimos los gritos a los cuatro vientos Desde que te vi, tuvimos una conexión, no mantengo la emoción Tuve suerte que estuviste ahí Tomé la mejor decisión, fue entregarte a ti mi amor Desde que te vi, tuvimos una conexión, no mantengo la emoción Tuve suerte que estuviste ahí Tomé la mejor decisión, fue entregarte a ti mi amor Soy un líder Volumen 3 Yelsing Hooligans Yo te sigo y te lo repito rapidito Me tienes bien loquito tú Estás como mi tattoo En mí y en mi corazón Para siempre Y es un líder 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 Yo te sigo y te lo repito Y es un líder